Welcome to your channel Dastero Illuminati 5 die charging directa Illuminati Parley full cash cuota 10.34 You want to win your Parley's best on prediction today 13 de agosto del 2024 Un día más de predicciones y pronósticos Parley Les tenemos 3 picks de regalo Mira el video hasta el final Regalos a través de él Recuerda que este video he traído a ustedes gracias a P365 Y a los amigos de Diseños BFC Remodelaciones en 3D y Render Vamos con un pequeño resumen de nuestros regalos y aciertos del día de ayer Directa, iluminada, bike, Cleveland Guardians, Money Light, 5 die charging Recuerda seguirnos en Dastero Illuminati Dato número 1 de regalos Fútbol Copa Libertadores El equipo de Atlético MG se enfrenta al equipo de San Lorenzo En este partido nuestro regalo el día de hoy será El equipo de San Lorenzo y Atlético MG Más de 1.5 goles entre ambos equipos Método de pago disponibles y activos Recuerda que ahora también estamos en Paypal, Binance y Western Union Dato número 2 MLB Béisbol El equipo de New York Mex se enfrenta al equipo de Atlético de Oclao Por parte del equipo de New York Mex Su lanzador será Bout Blackburn Un partido ganado, 0 perdidos Una efectividad de 1.50 Por parte de Atlético de Oclao Su lanzador será Ross Stripling Dos partidos ganados, 11 perdidos Una efectividad de 5.77 Nuestro regalo el día de hoy será El equipo de New York Mex Y Atlético de Oclao Más de 8 carreras over entre ambos equipos Dato número 3 Fútbol Euro Copa Conference League El equipo de Paydet se enfrenta al equipo de Hamtket En este partido nuestro regalo el día de hoy será El equipo de Hamtket Money Like a ganar Le damos la bienvenida a las 10 personas Que se afiliaron o renovaron sus planes el día de ayer Muchísimas bendiciones Recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales Sobre todo en X, Facebook, Instagram, Youtube Comenta y dale like Invita a las personas que les gusten los pronósticos y apuestas deportivas Like a ganar a las 10 personas que les gusten los jours Se funds'an un abogado en el conjunto de desplazos Y le de las 11 comunidades Un salto theyán un poquito que mis án